¿Qué es el partido de Villarreal? Las situaciones aisladas nos meten gol, nos castiga una vez más el azar, por así decirlo, y sí que es verdad que en otra dinámica igual esas ocasiones que tienen en contra no entran, pero ahora en la situación en la que estamos sí que es verdad que todo nos perjudica y cualquier detalle nos castiga y tenemos que seguir trabajando para intentar que esto no sea así. Todos estamos de acuerdo de que la imagen del equipo y la confianza es otra, por mucho que el otro día se pierda en Villarreal, se ve un equipo mucho más asentado en el terreno del juego, con mucha más confianza. Creo que hemos dado un paso adelante y a pesar de que el otro día se perdía en Villarreal contra un equipo hecho para jugar competición europea con una plantilla muy amplia y de mucho nivel, el equipo estuvo de tú a tú hasta el gol en el 70 y algo. Y tenemos que pensar ya en el Depor, que es realmente el partido en el que nosotros tenemos que medirnos para ver nuestro nivel. Más que trabajo mental lo que vamos a tratar es físicamente ponernos a tono y darle la importancia justa, porque si no, como tú bien dices, son dos semanas que si no se nos pueden hacer muy largas. Entonces, trabajar físicamente, trabajar la semana que viene ya de cara al partido y afrontarlo de la mejor manera posible. Tenemos una muy buena relación, ya el año pasado aprendí mucho con él y no solo con Roberto, tanto con Zen como los porteros del filial que suelen entrar con nosotros, Gelian, suelo intentar aprender de todos los compañeros que tengo. Una pieza más que el club no tenía y que se ha incorporado y lo único que va a tratar es de ayudar, pero no por la situación, sino porque es algo que el club no tenía esta herramienta y se ha puesto a nuestra disposición. Y obviamente, al igual que un preparador físico o un analista, es una parte más del entrenamiento y pienso que es muy importante.